La comunidad indígena del barrio Monimbó en la ciudad de Masaya conmemoró con una vigilia de danzas folclóricas tradicionales el último Día de la Libertad Indígena Negra y Popular en la Escuela Folclórica Trinidad Dávila. Lucharon por estas tierras que estuvieran libres y que estuvieran soberanas. Ahora tenemos la dicha y la fortuna de que somos libres y podemos expresarnos. Al son de la marimba los cuadros pintorescos contaron a través de sus danzas la historia sangrienta que desataron los conquistadores. Demostramos que ahí está la habilidad de nuestros indígenas que son débiles pero difíciles de atrapar. La obra Patrimonio Cultural del Boguense es una obra de protesta pero contra los españoles. Entonces nosotros aquí mismo estamos viviendo también lo que es la resistencia indígena. La vigilia fue promovida por el Consejo de Ancianos de Monimbó. Reunió a grupos folclóricos, Toro Venado el Malinche y artistas que también celebran los avances de la comunidad indígena. Nosotros nunca vamos a tener un gobierno como el que tenemos, jamás. Dios le dé salud y bendiciones a la pareja de la presidencia para que siga apoyando al pueblo, para que siga apoyando al barrio y principalmente a Monimbó. Hoy pues a través de escuelas, del apoyo incondicional que recibimos todos del buen gobierno, del comandante Daniel y la cooperación Rosario, pues la cultura se ha elevado. No hay quien no quiera bailar, zapatear. El barrio mil veces heroico de Monimbó sigue luchando por mantener viva su identidad, fomentando sus costumbres, historia y tradición. Con la colaboración de Nefi Contreras, Belkis, Urrutia Baltodano, lo que se vive.